En este video me gustaría contarles el por qué y cómo para mí significa, por así decirlo, el Call of Duty. Por qué me gusta y por qué es una saga de juegos que voy a seguir por mucho tiempo hasta que, no sé, hasta que me mate el interés de esta saga, hasta que dejen de sacar juegos, aunque lo creo improbable porque sacan juegos cada año, aunque es cierto que se van a tomar tiempo actualmente que no van a subir o van a sacar más bien un juego en 2023, así que 2023 va a ser el primer año de descanso de Call of Duty, pero para 2024 Treyarch ya está planificando o ya está desarrollando el nuevo Call of Duty mientras estoy haciendo este video, o tal vez lo estén haciendo en todo 2023, que no va a estar ningún Call of Duty en proceso, más que el de Treyarch, y con eso debería ser suficiente, la verdad. Pero bueno, ¿qué significa para mí? O más bien, no están, no están exageradamente, el por qué me gusta Call of Duty. Ok, y esto más o menos tiene que ver con el video que hice hace un montón, bueno, hace un año creo, de por qué, no, perdón, cómo conocí Call of Duty. Ese video cuento que, siendo muy morrillo a esa edad, un poco de unos 8 años creo que dije en ese video, me gustó mucho el juego de los juegos de guerra, y eso que Black Ops 1 no era, pues, guerra fría, multijugador de guerra fría, no jugué la campaña, porque solo era ir a la casa de un compa de un, de mi sobrino, y ir ahí a jugar, no me ponía la campaña obviamente, no más jugábamos entre nosotros, pero me gustaban los juegos de guerra, de disparo. Pero como también había dicho en ese video, que como no tuve una consola mucho tiempo después, no había seguido mucho el rastro de esos juegos de guerra, eso sí, iba a los, a los, se llama a los cibers, donde tenían Xbox, y ahí mero me ponía a jugar, ahí fue también donde descubrí, creo, zombies en los cibers, porque iba con un compa ahí, a jugar, y eran los de Black Ops 1 obviamente, un tiempo después, un tiempo después me di cuenta que también estaban los de Black Ops 2, pero pues, ahí fue donde iba, iba con mis 10 pesos, que ahí era, 10 pesos era una hora, y casi todos los días iba, después de la escuela ahí, ahí mero fue donde me enganché más al Call of Duty. Estaba Battlefield, estaba Halo, pero no, yo quería puro Call of Duty, y eso que Battlefield era, para mí yo sentía que era algo igual, pero no me llamaba tanto la atención, prefería, algo más sencillo, más sencillito, mapas pequeños, no, y eso que no jugaba online, solo jugaba con mis compas, el 1 vs 1, el Goon Game y todo ese pedo, ok, pero prefería eso, que a jugar en mapas gigantescos, wey, gigantescos, que, que no me gustaba para nada, esa madre, no, no iba conmigo. Pero, ¿qué pasó? Llegamos hasta 2018, tuve una Play 3 en pleno 2018, me la regalaron de Navidad, y tenía el, ¿qué será? El Ghost, y todos los días, wey, regresaba a la segunda y me ponía a jugar. Vicio total, wey, vicio total en ese juego, nunca supe cómo prestigiar, veía que siempre tenían como que un emblema diferente de todos, pero yo nunca supe, había unos que tenían hasta un cuadro en blanco o negro, wey, no, no tenían nada, wey, y yo nomás tenía el, el, ¿cómo se llama? El, el simbolo de 50, cuando era el nivel 55, y hasta ahí, no, no sabía cómo prestigiar ese juego, pero pues, muchos decían que ese juego nomás no valía, no valía verga, y, a mí, me gustaba, wey, me gustaba un chingo. Eso sí, no tenía con quién jugar, porque mis compas nomás eran de ir al cyber, y yo tenía la Play 3, y, obviamente tenía unos que ya tenían la Play 4, de chingate esa, o sea, ellos jugaban lo más moderno en ese momento, y yo, pinches juegos de 2013, cabrón, no, nomás no la hacía con mi Play 3 en 2018. Obviamente, también jugué el, el multijugador de Black Ops 2, y ahí sí fue, un boom, wey, para mí. Aunque todos hayan pasado por esa etapa de Black Ops 2, yo apenas estaba disfrutando en 2018, y para mí me valía madres, wey, yo, yo nomás jugué a Black Ops 2, no me importaba que estuviera, pinche, era Black Ops 4, wey, en ese momento, yo era feliz con Black Ops 2, aunque hubiera hackers, no, no me importaba, de hecho, uno me ayudó a cambiar como que mi, mi emblema por ahí, de esos de nivel, de qué nivel eres, y no sé cómo vergas le hice, y ya salía que tenía de prestigio maestro, wey, ya, tenía de ese pedo, y, y ni siquiera lo tenía, wey, nomás era por un pinche hack. Bueno, era un hack, era como un bug visual del juego, pero bueno, eso fue 2018, en 2019, un año después, ahora sí obtuve la Play 3, digo la Play 3, la Play 4, pendejo, no sé hablar, y el primer Call of Duty que el que veí, como ya dije, fue Black Ops 3, y en ese juego era, como también había dicho, viciadas, viciada, viciada tras viciada, no, no, no hacía nada más que pensar y dormir con Black Ops 3, wey, los zombies, el multijugador, la campaña, ¿no?, porque eso sí estaba culerísima, pero pues eso es todo por este pequeño video, nomás quería contarles o decirles por qué amo Call of Duty, y espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos en un próximo video.